Vamos a preparar en esta ocasión unos hongos de la sierra de Guadalupe Calvo Estos hongos se cosechan en el mes de julio y agosto Son muy ricos, se preparan con cebolla, tomate Estos hongos se obtienen a una altura de unos 2.500 metros sobre el nivel del mar Y en esta ocasión los vamos a desinfectar y los vamos a preparar Vamos a ver que tal los hongos se limpian bien, se lavan Los vamos a desinfectar y vamos a prepararlos como si fueran unos chiles chilacas o unas papas Bien, ya procedimos a desinfectarlos y ahorita los vamos a cortar Vamos a esperar que por acá la cebolla, el tomate, el ajo estén en su punto Este guiso lo hacíamos por allá en el año de 1985 En la zona de San Juanito, en la zona de Panalachi Y esperábamos con ansia por ahí los meses de julio y agosto para cosechar estos ricos hongos Estos ricos hongos de la sierra de Chihuahua Bien, comentábamos que este guisado es típico de la sierra por acá de San Juanito De la zona de Cris, de Huachochi Y estos ejemplares como decíamos, pues son acá de Guadalupe y Calo Acá de la zona de Turuachi, esta parte de Chinatú Están quedando muy bien Así es como nos quedó el guiso Vamos a acompañarlo con unas ricas tortillas de harina y un chilito jalapeña Bien, entonces esperemos que para el año 2012 podamos cosechar hongos en la sierra de Chihuahua Saludos para todos Bien, continuando con nuestro guiso Así es como ha quedado Bien, pues solo nos queda mandar un saludo desde el campamento de Locote en Guadalupe y Calo, Chihuahua Saludos